Porque ya nos habían dicho que ya el río ya no se podía cruzar, que el río no salían granos, que el río se estaban muriendo los peces, que ya estaban muriendo los animalitos, que los árboles, los ailites empezaron a llorar como que les salía un líquido y se fueron secando. Entonces ya decían que estaba contaminado el río y empezaba a cambiar de colores.